Hola, bienvenidos a la nueva lección de este curso. Mi nombre es Carlota y vamos a tratar en esta lección el tema de los retratos. Vamos a tratar su definición, vamos a tratar el concepto, los diferentes estilos que nos podemos encontrar dentro de la ilustración y voy a poner diferentes ejemplos de lo que vienen a ser las referencias que yo voy a tomar a lo largo del curso para poder explicaros un poquillo cómo va la cosa. Conocemos lo que viene a ser el retrato como un tipo de imágenes donde se le da la mayor importancia a la expresión de la persona. Entonces, el personaje que aparezca dentro de la ilustración puede estar mirando frontalmente, puede tener el cuerpo ladeado... Lo que importa más de todo esto viene a ser la parte del rostro. Dentro de todos los retratos que pueden existir, pues nos encontramos con diferentes tipos que son el formal, el informal, familiar, grupal, autorretrato y antirretrato. Voy a irlos tocando diferentemente con una serie de ejemplos que he puesto para poderlos explicar con mayor detenimiento y que vosotros podéis tener un poco de conciencia de lo que estamos dando en la clase. Nosotros nos vamos a centrar en el retrato más o menos informal, formal. Este es el retrato formal. No suele ser espontáneo porque una de sus características es el control y la planificación. La posición de los modelos y la forma de mirar es bastante pensada con anterioridad y no necesariamente tiene una finalidad publicitaria. Puede ser el retrato de un autor para la portada de un libro, para la foto de un director, para la programación... Lo que el retrato debe representar son los elementos claves de la personalidad. El retrato informal. Pues desde el retrato informal debemos decir que tiene que ser otro reflejo de la personalidad. El retrato informal tiene el reto adicional de la espontaneidad porque el artista debe representar la naturalidad de un momento determinado. La capacidad rápida de reacción es determinante para poder obtener una buena obra porque de lo contrario se perdería un momento único. Y los modelos obviamente no están posando porque dentro del retrato informal lo que tenemos que tener en cuenta es que es algo tan rápido y tan en un momento concreto que no se busca ningún tipo de perfección ni de ajuste concreto. El retrato familiar. Viene a ser dedicado a un grupo familiar por sus componentes y bueno, existe el modo clásico donde predomina la rigidez de las posturas o luego está el modo más contemporáneo donde las formas permiten unas posturas más relajadas que incluso pueden tener unos conceptos divertidos con alguna temática o tal. Como vemos en el ejemplo de aquí se lee una especie de composición en la que hay una pareja con sus mascotas. Después está el autorretrato. Esto no tiene mucho misterio, simplemente es cuando el artista y el modelo de la ilustración es la misma persona. He puesto este ejemplo porque es Frida Kahlo, es una artista muy reconocida y es bastante visual a la hora de que la mayoría ya la conoce porque todas sus obras prácticamente son autorretratos. Y luego está el antirretrato, que mantiene todas las reglas de composición de los retratos pero su principal objetivo es ocultar total o parcialmente el rostro del artista. Es decir, que en vez del autorretrato pues evita sacar parte de su cara. Y después tenemos el retrato grupal. Y este puede ser informal o formal, puede ser una familia, pueden ser unos amigos, etc. No tiene ningún tipo de diferencia con el resto de retratos, lo único que es que sale más de una persona en la composición que podemos ver en las ilustraciones. Y bueno, las referencias que yo voy a tomar a la hora de practicar la estética dentro de nuestros trabajos van a ser Lois, que es un artista que es bastante puntera actualmente. Es un portento de mujer que realiza unas barbaridades que a mí me parecen impresionantes. Ha trabajado también con Wacom y tal. Annie Knossart, que lo conocí hace relativamente poco y es un chaval muy prometedor, que está trabajando dentro del concept art y del diseño de personajes. Que me encanta, la verdad. Y lo quiero tomar como una buena referencia. Y bueno, en último lugar está Alexandra Fastovets, que tiene un gran manejo del color y de las expresiones y me encanta su estilo. Nos vemos en la próxima lección. Gracias. Gracias.